hola qué tal mi gente cómo están espero que le estén pasando muy pero muy bien en este vídeo vamos a ver cómo bloquear el acceso de internet a una aplicación a cualquier aplicación si nosotros queremos bloquearle la conexión a internet se puede hacer utilizando la versión de windows que usted utilice ya sea windows 7 windows 8 windows 10 no sé si en versiones anteriores a windows 7 porque no las he utilizado funcione pero por ejemplo el navegador yo en este momento a modo de ejemplo lo tengo bloqueado miremos que me dice que tu acceso a internet está bloqueado perfecto si yo quiero bloquearle el acceso internet a una aplicación vuelvo a repetir en específico pues yo puedo hacerlo miremos que por ejemplo si yo intento ingresar a youtube no me va a dejar vamos a ver me dice que no se puede acceder a este sitio haga lo que haga pues simplemente no me permite conectar mi internet así reinicia el equipo así lo prenda lo apague haga el ajuste que le haga no se me va a poder acceder a internet perfecto ahora como como lo hacemos para eso nos vamos a ir al panel de control de windows otra forma de nosotros acceder a él es presionando la tecla el logo de windows o dependiendo el teclado más r y allí vamos a escribir control damos un enter y aquí vamos a buscar la opción que dice sistema y seguridad en sistema y seguridad nos vamos a ir a esta opción soy mal hecho en palengleichon fit igual de windows defender perfecto aquí nos vamos a ir a configuración avanzada perfecto nos vamos a ir a configuración avanzada esperamos un momento y en configuración avanzada pues se nos van a cargar estas opciones allí vamos a ubicarnos justamente acá en esta opción de reglas de entrada y reglas de salida ahí tenemos que ubicarnos nosotros para hacer los respectivos ajustes ahora voy a irme a regla de entrada y allí pues en mi caso aquí está la aplicación de mi navegador que lo tengo bloqueado yo lo voy a borrar para que miremos aquí le doy eliminar voy a reglas de salida también lo busco y selecciono y eliminar si yo intento acceder se supone que ahora sí debe dejarme conectar voy a intentar acceder al navegador voy a ir por ejemplo aplicaciones voy a ir por ejemplo a youtube y miremos que ya funciona perfectamente listo ahora lo que vamos a hacer es a bloquearlo perfecto supongamos que yo lo quiero bloquear por alguna razón no quiero que nadie lo utilice no quiero que pues utilicen ese navegador entonces estando acá en opciones avanzadas vamos a reglas de entrada nos vamos a ubicar acá donde dice nueva regla acá en la primera opción dice nueva regla perfecto y vamos a dar un clic se me activan estas opciones donde yo puedo bloquear un programa puedo puedo bloquear un puerto un puerto informático un puerto lógico entonces en mi caso voy a darle clic en programa damos un clic en siguiente me dice todos los programas o una ruta en específico un programa en específico si yo quiero bloquear toda la conexión toda absolutamente toda la conexión a internet a todos los programas que tenga en el sistema incluyendo aplicaciones del mismo sistema pues doy un clic en todos los programas yo voy a dar un clic donde dice esta ruta porque quiero bloquear un solo programa examinamos y vamos a buscar donde va donde la vamos a buscar donde tengamos las aplicaciones las aplicaciones se instalan en el disco local c si usted no le ha cambiado el nombre al disco y la vamos a encontrar en cualquiera de estas dos carpetas claro que si usted utiliza dos o tres discos pues tendrá que buscarlo en el disco donde tenga usted las aplicaciones en mi caso disco local c por ejemplo el navegador está instalado en archivos de programa por 86 y allí pues simplemente lo buscamos aquí está y vamos a dar un clic aquí en aplicación y aquí está el navegador damos un clic lo seleccionamos abrimos siguiente y aquí me dice permitir la conexión o bloquear claro que aquí hay otra opción permitir la conexión si es segura yo lo que quiero es bloquear la conexión no quiero que se conecte en donde lo voy a dejar en los tres dominios o en los tres tipos de redes dominio privado y público damos un clic en siguiente y aquí es importante asignarle un nombre para pues saber qué fue lo que bloqueamos y damos un clic en finalizar se me va a cerrar esa ventana pero queda acá doy un clic otra vez la abro ahora tengo que agregar ya agregué la entrada ahora vamos a agregar la de salida damos un clic en nueva regla y hacemos lo mismo programa siguiente elegimos en donde está el programa ya como yo ya lo he hecho anteriormente pues automáticamente me vuelve a enviar automáticamente me vuelve a enviar a la misma ruta lo selecciono abrir si usted quiere otro diferente pues regresa y lo busca donde lo tenga abrimos siguiente y bloqueamos la conexión perfecto en los tres tipos de redes siguiente es importante vuelvo a repetir poner el nombre y finalizar perfecto ya con esto vamos a comprobar abro el navegador por ejemplo y de una vez me dice que no se puede acceder al sitio si yo intento vuelvo a repetir como estren de nantes voy a intentar intentar entrar al correo me dice que no se puede voy a intentar entrar a por ejemplo a google drive tampoco se puede a youtube y me dice que tampoco se puede perfecto como quito yo entonces ese bloqueo pues me voy a la regla de entrada o no interesa el orden la regla de entrada por ejemplo busco la aplicación por eso es importante el nombre la busco aquí está el nombre la aplicación la seleccionó y en este panel acá justo en esta parte aparece la opción de eliminar simplemente seleccionó la aplicación clear clic en eliminar y me pregunta que si estoy seguro de eliminar esta regla le digo que sí perfecto me voy a la regla de salida y lo busco otra vez aquí está y hago lo mismo lo seleccionó eliminar y le digo que sí perfecto ahora sí vamos y comprobamos a ver qué sucede doy un clic acá en actualizar y miremos que de una de una vez ha ingresado a la página como tal ya tiene una conexión internet de esta forma puedo hacer con todas las aplicaciones que yo desee con todas absolutamente con todas espero que este vídeo haya sido de gran ayuda para todos ustedes si fue así no olvide suscribirse compartirlo darle un buen me gusta nos vemos en un próximo vídeo un saludo muy pero muy especial para cada uno de ustedes que dios los bendiga y